Este viernes 11 de agosto el pueblo de Barca Rota devolverá alguna de sus calles al siglo XVI, gracias a su novena visita guiada nocturna. En esta ocasión se basarán la esclavitud en la villa con hechos ocurridos en la localidad y contados por protagonistas de la época como Hernando de Soto. La novena edición de la ruta guiada nocturna de Barca Rota, que está ya consolidada, pero que año tras año ha sido capaz de superarse. Vienen trabajando muchísimo, tanto desde los trabajadores municipales, desde la biblioteca, desde la Asociación de Amigos de Bradenton y sobre todo muchísimos voluntarios que están participando en este evento. Vamos metiendo más cositas. Este año contamos, por ejemplo, con la participación del coro La Albarca y de la coral de Barca Rota y también contamos con otros personajes populares de Barca Rota, poetas, cantantes, que también de una manera u otra le van a dar ese toque especial a la noche. Se trata de una ruta guiada nocturna que hacemos a lo largo de varias calles de nuestro pueblo y haciendo paradas en zonas, en monumentos importantes de nuestro pueblo. Se trata de contar la venta de la villa de Barca Rota. La verdad que es un texto muy trabajado y que yo creo que va a tener una gran repercusión. La ruta comenzará a las 10 de la noche y durará entre dos y tres horas aproximadamente. No es una escena donde el espectador llega, se sienta y lo ve. Es un recorrido en el que los actores y las actrices tienen de una manera u otra moverse en los diferentes escenarios, pero también tenemos que mover a todo el público. Las puertas de Barca Rota están abiertas para toda la gente que quiera venir a nuestro pueblo y a disfrutar con nosotros de esta magnífica novena ruta guiada de Barca Rota. Y al igual que ha pasado con los espectadores de otros años, los que vengáis nuevos estoy seguro que al año que venga también vais a volver porque es maravilloso. Gracias por ver el video.